Playa floradas Pasamos también en Playa florada Vamos a ver un poquito acá No, Lina Que hermosa esta Playa Que hermosa, mira lo que es Venimos un rato de las rutas, pero no tiene nada que ver Muy linda plaza La arena es re finita Que hermosa esta Playa Y ahora, bueno, estábamos viendo ahí que Aquí le dicen Playa Andorada Miren como ve el color acá, de la arena Son pequeños, son restos del De caracoles, de conchas Y eso por eso le pone, por eso se pone así tipo dorado, blanco Tremenda esta la Playa Bueno, hoy lo único fulio es que hay un poco de algas En las luces también está así Veo muchísimas algas Muy lindo Miren lo que es la Playa Que linda Playa Playa florada está a 100 kilómetros de las grutas 200 kilómetros de Arrauso 200 kilómetros de Arrauso Y a 120 kilómetros más o menos de Puerto Madrid Muy lindo Playa Miren lo que es el color del agua Lo transparente que es el agua No sehr transparente Vean Grande Esto se puede ver, mire Por eso se llama Playa Florada El color que tiene esto Y eso refleja con el agua y se pone brillosa muy linda las playas, las playas eran muy tranquilas las calles son de horripio lugar re tranqui hay puestas de comida hay hospedajes podemos ver que había vimos dos campings muy linda la playa lo único es que no tenemos señal de claro al menos no hay así que 25 grados que hermosas fotos impresionante las fotos en todas las playas están hechas esas son las mismas fotos que están en playa o Madrid que calidad en Madrid en Madrid creo que está la misma foto si en las mismas fotos un boludo que filmó ahora San Juan no te vamos a olvidar por qué mira que latida mira de acá se nota ahí de acá empezamos vamos a ver el auto Córdoba en Buenos Aires entre Río Soaya Santa Fe y las marinas Chubut 238 ahí tenemos que ir ahora Dayuda hoy vamos a ver investing el gemúsica